Una polémica se ha desatado entre el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del PRI-PVM-PANAL, Miquel Arriola y la candidata del PRDP-ANMC, Alejandra Barrales, sobre una propiedad que esta última no declaró en su 3 de 3. Lee también, Miquel responde a Barrales sobre su defensa de irregularidades en la propiedad del inmueble de Calzada de la Viga. Anteriormente el equipo de Miquel Arriola había acusado a Alejandra Barrales de no haber declarado una propiedad con un valor de 27 millones de pesos ubicada en el fraccionamiento. Ejército mexicano, en Calzada de la Viga número 1155, Manzana 40, Lote 11 en la Colonia Marte, según el equipo de Arriola, la propiedad se compró cuando Barrales aún se desempeñaba como sobrecargo, según consta en la Escritura Pública 65.059 con fecha del 27 de abril de 1988. Al respecto Alejandra Barrales respondió que la propiedad fue vendida en 2002 y el único inconveniente sería que no se realizó el cambio ante el registro público de la propiedad. Esta es la propiedad de encuestio con acento agudo n.casa-alejandra-barrales-miquel-arriola-según Barrales. El predio fue adquirido por su padre y lo puso a nombre de su madre, Esperanza Magdaleno, su hermana, María Laura Barrales, y de ella, pero, según la candidata, fue vendido el 8 de abril de 2002 por 1.150.000 pesos a Jaime Manuel Bonilla, hoy finado. Al respecto, Miquel Arriola contestó que el inmueble no fue vendido desde el año 2002, por el contrario, Alejandra Barrales y su familia se han seguido ostentando como propietarias en diversas actuaciones judiciales posteriores. Incluso, el pasado 8 de febrero de 2018, el juzgado decimocuarto en materia civil en la Ciudad de México ordenó que se trabara un nuevo embargo sobre el porcentaje de la propiedad que corresponde a Alejandra Barrales por la cantidad de 12 millones de pesos. Las pruebas de Miquel Miquel Arriola exhibió hoy ante los medios las pruebas sobre la propiedad no declarada en la 3 de 3 de Barrales y embargada por 12 millones de pesos este mismo año. Los documentos oficiales desmentirían los dichos de Barrales en el sentido de que vendió el edificio de departamentos de la colonia Marte en 2002, pues se fincó embargo a su nombre en 2018. Estos son los documentos. Alejandra Barrales Iniciativa 3 de 3 Miquel Arriola ¡Suscríbete al canal!